y i i i i i i Mejor aquí arma. Bueno, uno ha muerto. Está yendo con tirones. A ver, que vea. La presenta de morada. Estos son los puños. Estos son electrónicos. Estos son los puños. ¿Tienes alguna de francotirador? No. Ven que nos luchamos. Espera un momento. Voy a hacer aquí cosita que... Y hay unos cocos. Y hay aquí para todo, ¿eh? Lúchate tú, Antonio. Espera, espera. Ah. Lúchate. 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 Hay que ir más por aquí. me lo haré esto bueno, ahora sí que tengo ya todos los personajes desbloqueados vamos a ver ¿Qué sabemos del bongo y del comandante? Pues ayer el bongo puso, creo que fue ayer, ¿no? Lo que estaba actualizando, una actualidad de edad. Y no dijo más. Imagino que a lo mejor ya no jugó. Pues mira, a mí me ha tocado actualizar el mando. Y luego he visto que, aunque no era obligatorio, ha actualizado la X-Boss. En fin. Aquí tienes para curarte. Aquí, mira, aquí, aquí, el botiquín. Gástate el dinero como quieras. El ruido que se mete con el ventilador. No, oigo el ventilador solo. Pues no hace mucho ruido este ventilador. No, pero no es eso, es que le está soplando. ¡Gente bala! Voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. ¿Dónde estás? ¡Sube! Bueno. Bueno, cuidado. Hay que intentar matarles. Sí, pues yo... Venga, me... ¡Uy, uy, uy! A ver, Antonio. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ahí! ¡Sí, pero muy mal, muy mal, vamos! ¿Pero dónde sube? ¡Baja, baja! Va, me mataron. Atropellado. ¡Huye, huye! ¿O no tienes puños? No, no tengo puños. Tengo coche. Venga, huye. Como rata. Mirad si me puedes atropellar y me subo al capó. Es más complicado. Que lo he visto ayer en internet. Un toquecito y... Y dos. Por delante. Un toque pequeño, así. Va, he dejado. He cogido la tarjeta, que vas a tomar menos. He cogido la tarjeta, sí. ¡Venga, se echa ahí la eutanasia! Bueno. ¡Ojo, toda la vida que me han quitado estos cabrones! Y voy a coger a este. Y voy a coger a esa que marca ahí. Bueno. ¡Qué cabrón! ¿Dónde estaban? ¡Buah! Me parece que ahí hay anti-balas y el... Esas son anti-balas, me parece. Sí. No me voy a decir las pegas, me ha atropellado. No. Eso es el cambio de signo de posición. Y es lo petazo. Así. Eso es lo que le tiene que hacer, Antonio. Y ahora, después dejaré ir cargando y mientras me va a... Eso iba a hacer yo. Entonces, deja de fabricar casas, que era una tuya. Bueno. A mí me viaja ahí, la casa. Te espero aquí, ¿eh? ¡Gente mala! ¡Me voy! Bueno, me cojo el truco, Antonio. Te sigo. Bueno, cuidado, te vuelco. Te vuelco. Vaya huida más mala. ¿Me sigues? Sí, pero de lejos. A ver. Móntate conmigo, móntate conmigo. Ahí va. A ver, ya ha cogido el cañón, Antonio. Veo, este no es. Veo, este no es. Espera que salgan. Tengo ahí, tengo ahí un alante. A ver. A ver. Ahí, déjale ir apartado. Aquí. A ver. A ver. Seguro que nadie se acuerda que haya un coche dentro. Venga, súbete al coche y se la va a puerta. Que ya estoy, ya estoy. A ver, cierra la puerta, a ver. Cerrada. Ahora te subes al coche y... Para que me voy a sacar el que hay aquí. Y aquí nadie se da cuenta que hay un coche, Antonio. Bueno, me pasa hasta que tengamos que irnos por tormenta. Bueno. Podemos estar aquí por lo menos dos viajes. Pues si ha quedado tonto en la impresora, que no avanza de tantos porcientos. Bueno. No, que no avanza de número, porque sí que estás trabajando. Ah. ¿Cómo es para pararla? ¡Gracias! No, me explico qué ha jodido las horas que llevo. 16, 10 y las vencinas estas me faltan un montón de ellas este que es? va a hacer el paramo, 19 cuando se pierde el paramo activo el paramo, claro esto no lo he hecho porque no lo cojo nunca 14, 10 pero esto si me lo ha dado, has ganado una partida con desafío del paramo activo 5000 puntos, ya por eso has eliminado a alguien después de que te desviven a eliminar 18, Antonio esto que es? ha reconocido con alguien de arriba de cuestas un medallón con coche malvado que se nos acerca no te bajes del coche, Antonio que tenemos aquí al lado pero no se han dado cuenta que estamos aquí pero voy a parar el motor aunque este no se oye, no? no, es eléctrico, Antonio claro, claro aquí hay una cosa que se puede hacer muy fácil que es 10 grafitis, pintar 10 grafitis es una partida 10 gestos es una partida has abierto dos cámaras es una partida especiales pesadas y ahora los objetos nos han dado mejores si todos esos puntos ya no te van para nada, Antonio ya la chumina ya te pueden dar si es que dan algo no, no, son puntos no viene nada de... pues si solo dan puntos solo puntos y dan 1000 puntos, eh 1000, 2000 tenemos ahí un coche, eh no, no, no voy a hacer nada pero hay un tío ahí aparcado ostia, se fue el tiro a la casa Antonio, ahora si que hay que actuar no se esperaba de eso, eh vaquita si, pero nos están jodiendo, eh y a mi me han quitado vida pues dale, es ahí donde están construyendo guau guau y no, no se que has cabreado, has cabreado venga nada, deja, déjale déjale mira, es el coche que está letero, es muy mal, no? muy mal, si y yo estaba mal no tenemos ahí oción de gasolinera aquí no bueno, espera a ver si vuelven a salir los los cardos si me faltaban 5 a mi por ahí hay un botijo, eh no, tengo nada, nada, nada si igual espera a ver como ando de policía voy a cogerle Antonio, no te bajes voy a cogerle pero si tenés ahí lo bueno y ganarles cojo también esos cuando vuelvan a salir vuelve a mostrar el coche no, no no vuelven a salir ya así como vero mirale cuando van a volver a salir Antonio es que tardaban mucho ya que hay otro si, se puede que sigan todo caído pero ahí es mejor que son 3 a la vez ya, ya, ya con nuestra mojadita de cactus a ver tienes tenemos que escuchar todo vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí donde esta zona es una situación mala eh no te doy no te doy un muerto yo no joder que sois malos eres conservador si no te metas ahí por la ciudad César no te metas ahí por la ciudad César a ver esto y otro puños y donde hay una hoguera y ese es una ayuda que ya tengo hoy 9,6 Uy, cuánta gente hay mala por ahí Gente Huye de la zona conflictiva, que haya gente conectada en el coche Quédate por aquí No, que no puedo quedarme, tengo que ir a marcharme Quiere haber cogido una grieta, pero no he visto ninguna Tiene una puta grieta ahí He hecho sesentecito de daño Muy bien Y metiendo un poco de presión Otro escudo por aquí Ahí le tienes Ahí le tienes Muy bien Escudo, escudo Cógelo y vuelve Que no te pueda dar ansia Mitro puños 6-4, eh Venga, súbete al coche, Antonio No seas tan arrabañador Tranquilo, tenemos tiempo de sobra Te has dejado los puños ahí Los puños tengo yo de sobra ¿Y quieres cogerles tú? No Yo Hay otro tío por aquí, eh Sí, pero yo me voy a ir de aquí porque Vienen los escudos por ahí Y ahora yo estoy localizado Buah, y batería baja Buah Hay por ahí alguien de Por ahí estás esperando, mira Entre por ahí 6-4, eh Ahí está la guerra, eh Voy a tirar alguna bomba de estas No llegas No voy a tirar más Que quiero tener los cañones a tope Que alguno va a caer La fiesta se puede caer Mira si pudiera subir a esa loma Es que esa loma no sé si estoy dentro, eh 5 5 qué? 3 será, ¿no? 4 Se acabó la fiesta 4-2 Pues eso Mira si subes a esa No da la casualidad Para su coger esa altura Sí, hasta aquí Pero es que me salgo de la esta Ahí está, ahí les veo ¿Por dónde está la furgoneta? Sí Mira si me puedes dar un mejor ángulo, Antonio Ahí, donde está construyendo Mira No Espera, voy a coger aquí No dispares, no dispares Bueno, nos van a joder el coche Pues Mírales, aquí están Vienen ahí 65 les ha acabado uno Son unos arañones de mucho cuidado Y no tengo para destruir Faltan los paragolpes Aunque te quedes sin combustible Quédate aquí Yo no me voy a bajar del coche No te digo mal Es el miedo que tengo ¡Aquí está uno fuera! Venga, pues ese fue Déjale ¿Le ves? ¿No? ¿Dónde está? Ahí, ahí está el otro Sigue disparando Sigue disparando Venga Sigue disparando ahí Sigue disparando esto y yo Pero, Antonio Pero dale tú en algún momento Me cogí Va A tomar por culo Moro Este me recupera el escudo que he cogido Buu, así es que ¡Aquí está aquí, Antonio! ¿Cómo? ¡Que vengas hacia aquí! Buu, he pillado también ¿Qué me tengo conmigo? Pero si es que no lo has tocado todavía Solo tengo 41 tiros Está ahí metido Se va a mojar Antonio, sal de ahí ¡Ahí está! ¡Ahí está la ratita! ¡Uf! Dios mío Cuánto sufrimiento me has hecho pasar, Antonio Y sí que le he dado, ¿eh? Tú dices que lo he dado Pero sí que le he dado Sufrimiento me has hecho pasar, Antonio Y yo hay que Sin casualidad Me pincola Y digo Pero si no puedo arribar en el coche Que es imposible, Antonio Ya Digo, ¿qué hago? ¿Le empujo al coche? Dos eliminaciones solo Bueno, ahora es suficiente Vamos a la sala Yo he hecho Yo cuatro Y con un sufrimiento Que no se puede describir Lo dejamos con corona, Antonio Bueno, pues cortamos No podíamos dejarlo Cortamos la transmisión Era vida o muerte, Antonio Vamos a ver Vamos a ver